Hola gente, sus compas de la cuarta se están aquí presentes Grabaciones en vivo, lo que tenemos nuevo, los correos inéditos A lo que se llama, lo pasado ya pasó, cuando el cabo Beto de Chile dice, vámonos Cuando el dinero no te falta, amigos, dinero Bajas la familia, la más alta, eres el centro de atención Y ahora que no tengo nada, ¿dónde están? Doble cara que siempre se me acercaban, cuando querían un favor Mi sangre me abandonó, cuando preso estuve yo Fue lo que más me dolió Eran varios los camaradas, los que siempre alimentaban En las buenas y en las malas, la mano les daba yo La razón la tengo guardada en mi mente Van marcadas, los donde están y las caras, que es mi persona o mi yo Pero no me agüito yo Soy un hombre de valor Sin hacer mucha discreción Los amigos roderos que yo tengo Los cuento con una mano y sobro un dedo Para no ser tan grosero, mejor sigo el derecho Trabajando sin escándalos No le temo al enemigo que me ataca por la espalda Porque sabe que de frente, simplemente no se puede Me temo más a aquel pendejo que me daba sus consejos No sé cuestion de los segundos, me ha sido traicionero Pero gracias a mi Dios Seguimos aquí en el show Con todo bajo control Y ahora que estoy de regreso Hay que subir el ingreso Porque con lo que yo gano No sale ni pa' los tacos Yo sé que muchos envidiosos me quieren ver hasta abajo Pero sigo en el trabajo Sin hacer mucho relajo Por el cinco me verán Y en Santa la radical Y en Tijuana a trabajar Ahora si con permiso yo me despido Hay que seguir trabajando y sin descuido Lo pasado ya pasó El papel ya se cambió Calladito les termino mi canción Que no compare a la cuarta decisión Lo pasado ya pasó